Desde el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona, queremos saludar a Barraca Izaguirre, www.barracaizaguirre.cl Menciona que lo escuchaste, que lo viste a nuestro auspiciador en www.quenotrodamundos.cl Barraca Izaguirre desde 1986 en el corazón de la Florida, paradero 14. Bueno, la verdad que muy contento con lo que hice todos los partidos, pero primero que nada, después de dos meses, jugué mi primer partido, un poco cansado, todavía me falta afinar un poco y nada, con ganas a Italia, con ganas de jugar y de mostrar. ¿El equipo qué te pareció? Porque no estás de este juego. No, la verdad que muy contento, estuvimos dos días entrenando, llegamos al camarero, felicité a todos, porque ustedes vieron el partido y jugamos igual por igual, con cara nueva, me gustó, falta afinar muchas cosas, que eso en el entrenamiento se va aprendiendo y nada, me voy con algo positivo. ¿Hay recambio, crees tú, con lo que viene? Creo que sí, hay recambio, hay que entrenar mucho con los jóvenes, creo que uno también le enseña los entrenamientos, porque siempre juegan los mismos y a veces lo hablábamos con Charlie, que la mecánica que a veces uno tiene de dar un pase, que el compañero te entienda, eso lo sabemos los que estaban antes y ahora hoy en día hay caras nuevas, te tienen que entender, pero bueno, la sensación de que jugamos igual por igual me deja contento. ¿Fue importante para ti? ¿Claudio también que estuvo presente? Sí, la verdad que Claudio también fue importante, ustedes ya saben lo que es Claudio y nada, me pone contento por la entrega del equipo hoy y también por mí, también lo personal, que no había jugado un partido hace dos meses que no jugó un partido y me pone contento. Yo quería preguntarte, Ale, este es el primer partido que juegas, se viene algo importante con el Inter, viene Champions, la competencia que te encanta, lo importante que significa este partido para ti para ya ponerte a punto con el Inter. Sí, hablé con el profe de venir al primer partido con Chile porque necesitaba jugar y como le dije hoy, me faltó definir un poco en lo físico, en lo colectivo, pero en general me voy con algo positivo, el ver con las mismas ganas que tengo siempre al Inter. El objetivo en el Inter, ahora, sí o sí, el objetivo en el Inter, el primordial. La verdad que el objetivo en el Inter es estar bien, ganar el puesto y pelear todo con todo lo que se viene adelante.